Ahora sí, llueve torrencialmente aquí en el Capur. Y acá le dan un poco más, un poco más de agua a pedir, viene todo de frente, hay lateral que va a corresponder dos cambios más en Peñarol, cortá por donde quiera, cortá por la mitad de la cancha, Che Pelini, que viene jugando la pelota para el Ixalde, va para el Cachila, se viene en Peñarol, Olivera y Gualas, Olivera y Gualas en Peñarol, donde está la pelota, en terreno de Feri, domina el Chorico, tapenme el celular por favor Cardonera, así que yo lo saqué haciéndome el Langa, le va a quedar para Gargano, Gargano tiró para Cruz, Cruz con el centro, le va a pegar como viene, le quedó Canovio, rebotó después que caiga el Vasco, póngala en el área, saca Gargosa, y ruge la parcialidad de Peñarol, y viene quedando otra vez para Canovio, Canovio para Che Pelini en el área, y allá van sacando esa pelota por aparte al Lolo, y le queda para Vega, Vega que la va a mandar a correr a Pereira, va por este lado, aparece libre de marca porque Peñarol está todo en el ataque, pisó la pelota en el área, lo marca Ramos al medio, pegó en el palo, gool, 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 vea, vea, después de varios rebotes en el área, apareció vea, en el minuto 37, para la Anderga contra un palo de abajo, gana Fénix, gana Fénix en capurro, y surgirá desde las semillas como el ave Fénix, gana el equipo más débil, gana el equipo que no hay un peso gana Fénix en su casa se hace fuerte en Capurro 1 a 0 si, el gol de Fénix viene después de un contragolpe bien espectado, porque Fénix fue por la izquierda, la cambió para la derecha, quedaron mano a mano, quedaron hombre a hombre y la tira para el medio el remate pega en el palo vuelve otra vez la pelota al medio y ahí aparece Vega, para cerrar la jugada, para poner a Fénix arriba y para dar el primer campanazo del campeonato Fénix, el que nadie daba y me pongo en primera persona, con el que no daba una posibilidad para que le ganara a este Peñarol, le gana acá en su casa, y la lluvia y lo negro se le viene al carbonero Fútbol 88.1 FM punta del este